Bueno, primero que todo agradecido de, como siempre, el respaldo de toda la comunidad de Los Andes que nuevamente se volcó a nuestro principal paseo peatonal, la Plaza de Armas en donde muchos autos clásicos, liderados bajo el amparo de lo que es la agrupación Autos Clásicos Los Andes que lidera Don Luis Angulo y toda su directiva, que son el soporte fundamental para cerrar de manera exitosa lo que ha sido este gran fin de semana. Estuvimos recorriendo museos ayer sábado en bicicleta, estuvimos recorriendo museos también en caminatas con distintos vecinos que van conociendo en definitiva lo lindo que hay detrás del patrimonio de algunos temas como el Museo Arqueológico, como la estación de ferrobaril en nuestra misma Casa de la Cultura pero hoy día el broche de oro con espectáculos musicales, con fustra, con artesanía, con muchos artistas en definitiva pero por sobre todo esto, que embellece nuestra Plaza de Armas y que se ha convertido en un clásico los autos y motos clásicas en Los Andes, celebrando el Día del Patrimonio. Alexis Leonardo Paiva, vecino acá de Los Andes y estoy exhibiendo este Lincoln Continental de 1947 una maravilla, un vehículo prácticamente como salido de fábrica, con alza vidrio eléctrico, con un motor prácticamente silencioso no, maravilloso, maravilloso ver a toda la gente contenta, con un ambiente provinciano, autos de todos los tipos no, maravilloso, con música, con gente que está vendiendo sus productos, maravilloso, maravilloso y el sol y el ambiente y ver toda la cordillera nevada hoy día es maravilloso. De esta forma, el fin de semana del patrimonio se celebró con diferentes actividades como la visita de los autos clásicos y la cicletada por museos históricos. Rafael Aguillardo, yo creo andar en bicicleta y a veces las bajadas porque me parecen muy entretenidas. Sí, la casa de Gabriel Amistral, el museo, sí, la S-Extación, o sea, empezamos a andar en bicicleta ahora el fin de semana pasado y no, entonces vamos para venir hoy día. Sebastián Gallardo, súper buena, súper, súper buena, muy rico andar en bicicleta tranquilo con toda la seguridad que se pudieron organizar, recorrer los lugares, fue una muy linda experiencia. Me gustó mucho lo que se está haciendo en el museo arqueológico y en la estación, no sabía que estaba tan activo todo, de repente uno en el diario vivir no se da cuenta y estaba muy, muy activo, está muy bonito, todo muy bien arreglado, así que los invito a todos a que aprovechen esta instancia y logren salir con sus familias a visitarlo.